Hola, yo soy Fer Sobrino. Yo os voy a hablar un poco de lo que yo hice en mi tesis doctoral, que el objetivo de esto no era solo medir qué hacían las organizaciones criminales en México, sino más o menos saber dónde estaban para poder hacer un análisis como si fuera una empresa y saber si se están expandiendo, hacia dónde se están expandiendo y qué están haciendo. Lo que les voy a presentar aquí solo es el trabajo de datos, que es prácticamente qué hice para poder saber... Esto es un proxy, no es la realidad, pero es la realidad vista a través de los periodistas de dónde están las organizaciones criminales en México, más o menos desde 1990 hasta 2016. Entonces, antes de medir cualquier cosa, y por eso este slide ahí, hay que saber y definir qué es lo que queremos medir. El crimen organizado, según la ONU, tiene cuatro características. La primera es que tiene que ser una organización de tres o más personas. Si son dos, no es crimen organizado, aunque estén haciendo las otras dos cosas, no sé por qué. Tiene que existir por al menos un mes en el tiempo. Esto tampoco sé por qué, pero es como lo define la ONU. La tercera es que el delito que estén cometiendo tiene que ser punible por más de cuatro años. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dedican a rayar coches en conjunto, eso no va a ser crimen organizado, aunque sean más de tres y existan como por más de un mes. Si rayan coches, pues no, porque no van a ir a la cárcel. Tienen que ser crímenes punibles por más de cuatro años y esto depende de la legislación en el país en que se esté aplicando. Y, por último, el principal motivo por lo que tienen que estar haciéndolo tiene que ser por enriquecerse. Esto es para diferenciar entre crimen organizado y normalmente terrorismo, que tiene fines políticos. El crimen organizado puede tener fines políticos, probablemente están pensando en organizaciones en Colombia, pero por lo general lo que quieren hacer es enriquecerse de manera ilícita. Entonces, ¿cuáles son las principales actividades del crimen organizado? Digo, todos, la mayoría, supongo todos son mexicanos. Entonces, ¿saben qué es esto? Entonces, proveen servicios ilegales y por servicios ilegales piensen en cosas como la prostitución, el tráfico de personas, las casas de juego. Todos esos son servicios ilegales. Por otro lado, proveen bienes ilegales. Bienes ilegales pueden ser desde drogas, que es probablemente lo que están pensando todos, pero pueden ser cosas que no están pagando impuestos, pueden ser cosas que se robaron, puede ser contrabando, puede ser cualquier cosa que no llegó hasta ti de una manera completamente legal. Y, por último, se ven involucrados con el gobierno en temas de corrupción. Y aunque esto casi nunca lo contamos, esto es una parte muy importante del crimen organizado, porque para poder operar tienen que tener, o sea, tienen que estarle pagando a alguien y tienen que estar como sobornando autoridades para seguir operando. Entonces, ¿cuál es el problema con medir el crimen organizado? Y probablemente a todos ya se les ocurrieron mil. La primera es que por la naturaleza de las actividades, ellos se están escondiendo. Entonces, no es como que sepamos o tengan, aunque sí ha habido casos, no tenemos libros de contabilidad de qué está haciendo el cártel de Sinaloa, aunque por ahí hay un ejemplo del cártel de Medellín durante los años noventas, pero casi eso no pasa. Entonces, por la naturaleza de lo que están haciendo, ellos se van a esconder. La segunda es que no es muy claro quién es la víctima y el victimario para muchos crímenes que tienen que ver con el crimen organizado, porque no es como que yo vaya por la calle y me asalten. Ahí es muy obvio que yo soy la víctima y el que me asalto es el victimario. Pero, por ejemplo, si yo estoy consumiendo prostitución, comprando drogas o estoy en una casa de juego ilegal, es medio raro que yo vaya y le diga a la policía oiga, ahí hay prostitutas. O ahí están vendiendo droga porque sería yo también culpable de un crimen en menor medida que el que me lo está vendiendo, pero yo también estoy en contra de la ley. Entonces, en muchos mercados que opera el crimen organizado, la gente que consume también está cometiendo un crimen. Entonces, es muy raro que la gente vaya y denuncie. Lo tercero es que la mayoría de los arrestos que se hacen no son a los capos de las organizaciones ni a los mandos medios. Lo que se arresta es a la gente de hasta abajo y, por lo general, la gente de hasta abajo tiene muy poca idea de qué está pasando arriba. Entonces, aunque en el Ministerio Público lo que sea entrevista en el que está vendiendo drogas en la esquina, el chavo no va a saber bien qué está pasando. Y cuando llegan a agarrar a alguien hasta acá, es muy raro que lleguen a hablar. Y si no, ahí tienen los ejemplos como del Chapo Guzmán o de Ovidio, que probablemente no están diciendo nada de quién está hasta abajo y están diciendo, no, yo soy un mandado, yo soy el que... Pero no te revelan de que la organización está estructurada de cierta manera. Ellos te dicen, no, 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 a mí me mandaban y yo nada más recogía las drogas, yo no hice nada. Entonces, es muy difícil saber qué está pasando. Y la última es que esto es un problema súper... O sea, seguro ya lo habían pensado, pero es un problema súper complejo donde se tiene que medir por separado a los victimarios, a las víctimas cuando sí las hay, a los productos y a todos los organismos de gobierno, ya sean militares, policías, presidentes municipales, que están coludidos con el crimen organizado. Entonces, tienen que estudiar estas cuatro ramas y al final todas se juntan, pero tenemos que estudiarlas por separado. ¿Cuáles son los métodos alternativos para medir el crimen organizado? Estos seguro también han escuchado de algunas. La primera son las encuestas policíacas y por encuestas policíacas me refiero a que van y entrevistan policías. Y los policías, sobre todo los de a pie, los que están haciendo los rondines como en las colonias, ellos tienen un poco más de idea de qué está pasando que el resto de la gente. Esto en México, según yo, casi no se hace, aunque sí hay algunos estados que tienen encuestas policíacas. Lo segundo son usar casos, ahora sí que casos sin resolver, sobre todo homicidios, para intentar conectar esos homicidios con una organización en particular y decir como que esta organización siempre, bueno, la mayoría de las veces mata de cierta manera, entonces podemos saber que la organización está por acá, está por acá, está por acá, está por acá, por el tipo de homicidio. La tercera son las encuestas de victimización. Esto en México tenemos la ENVIPE, que es muy, muy buena. El problema de la ENVIPE es que solo es representativa a nivel estatal. Entonces, para saber qué está pasando en los municipios, no da la ENVIPE, porque solo hacen, o sea, el tipo de muestreo que hacen, solo da para decir, bueno, a nivel estatal sabemos que subió la cantidad de robos y esto es muchísimo mejor que las carpetas de investigación, porque mucha gente sí llega al Ministerio Público, pero nunca le hacen caso. Le dicen, uy, no, eso no lo vamos a investigar, porque ya le robaron su celular, ya ni modo, o sí, ya sabemos que está ahí el que vende drogas, pero pues, ¿qué hacemos? Entonces, nunca avanza la carpeta de investigación y la ENVIPE ayuda un poquito más, porque es lo que la gente percibe dentro de sus colonias que está pasando. Y por último, que es lo que yo voy a usar, es usar a los periodistas, porque podemos argumentar que sobre todo los periodistas locales tienen un poco más de ideas que están pasando en sus localidades y nos pueden decir, informar un poquito más de qué pasa con estas organizaciones criminales. ¿Cuál es el caso en México? Y probablemente han visto mapas como estos. En México, sí sabemos un poco cómo están operando las organizaciones criminales, tanto la Policía Federal, como la Guardia Nacional y como las Fuerzas Armadas tienen mapas. El problema es que estos mapas los sacan cuando se les ocurre. Entonces, un año sacan así de presencia criminal en Guanajuato, así en 2016. Luego pasan tres años, no publican nada y te avientan un mapa de todo el país y dicen, bueno, presencia criminal en 2022. Entonces, no hay consistencia. Entonces, si quieres usar esto para hacer investigación, pues igual ellos sí saben y yo espero que ellos sí sepan qué está pasando en los años en el medio, pero para hacer investigación fuera de eso no hay manera. Y los otros que tienen datos relativamente buenos de esto es la DEA, pero el problema con la DEA es que la DEA solo mide presencia a nivel estatal y la mide cada dos años. Y además define presencia, significativa y nunca te dice que es presencia significativa. Entonces, por lo general la DEA solo está midiendo nueve organizaciones criminales y yo les voy a decir que yo estoy siguiendo 78 y hay gente que dice que hay 286 organizaciones criminales en este país. Entonces, la DEA mide, sí, pero mide como lo que, voy a decir, lo que le importa más a Estados Unidos, que son estas organizaciones grandes que ellos consideran que son organizaciones transnacionales del crimen, pero igual hay bandas un poco más pequeñas que a nivel local afectan muchísimo, a ellos no les importa medir tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a juntar investigación cualitativa que no es mía, es de Marco que es un profesor que está en Harvard que lo que hizo fue juntar un montón de papeles oficiales tanto de Estados Unidos como de México y además ir a hablar con agentes de la DEA, ir a hablar con agentes de la Policía Federal, ir a hablar con agentes militares y hacer más o menos un mapa, y le voy a llamar mapa, de cómo las organizaciones criminales se van conformando y se van dividiendo. Entonces, lo que a mí Marco me dio fue qué organizaciones buscar, porque aunque esto parece muy obvio y seguro muchos están diciendo ya se me vinieron a la mente 15 organizaciones, que haya 15 nombres distintos no quiere decir que sean distintas. Hay algunas organizaciones que tienen varios nombres, hay organizaciones que tienen el mismo nombre y no son la misma, entonces saber esto es como crucial para poder saber, o sea, para poder como entender qué está pasando y después lo que yo voy a hacer es voy a usar Web Scraping y NLP para clasificar entre noticias que sí hablan del crimen organizado y noticias que mencionan esto pero no necesariamente hablan del crimen organizado y después para cada una de estas noticias asignarle un lugar y un cártel en particular. Entonces, esto, los nombres y la evolución de los grupos, esto fue lo que hizo Marco que es un trabajo súper cool que juntó 60 documentos oficiales de autoridades de Estados Unidos y México que es la DEA Homeland Security la Treasury Office y de México la PGR la Policía Federal el Ejército y la Marina y concluyó que a 2016 había 79 organizaciones criminales únicas en este país. Entonces, lo que yo voy a tomar son esos 79 nombres no van a ser solo 79 porque muchas de estas organizaciones tienen distintos nombres aunque sean la misma y voy a ir a buscar esto en Google y voy a ver qué pasa. Entonces, solo para que vean un poquito el trabajo de Marco esto es lo que Marco hace esto es el cártel Beltrán Leiva y él lo que hace es decir, bueno, en tal año sí estaban unidos pero pasó algo y él sabe exactamente qué pasó que hace que se divida la organización y que de esta organización que era una sola empieza a moverse esto así como una medulla o sea, le empiezan a salir como ramas y esto pasa con la mayoría. Hay organizaciones un poco más sencillas como por ejemplo la familia michoacana que es un poco más horizontal y no se ha roto tanto pero todas las demás tienen como justo este problema que empiezan como una sola organización esa misma organización empieza a tener vamos a decirle como sucursales y eventualmente alguien de esa sucursal decide que él quiere el poder o decide que ya no le conviene estar operando como para el capo de arriba se separa normalmente es cuando extraña la violencia dependiendo del grupo pero eso nos genera una nueva organización criminal que se está dedicando probablemente a lo mismo que esta u otra cosa y se hace aún más relajo. Y otra, no les estoy llamando narcotraficantes les estoy llamando organizaciones criminales porque muchos de ellos ya no se dedican solo al narcotráfico se dedican a cosas como traficar migrantes al huachicol a cobrar piso entonces si tenemos todavía narcotraficantes pero muchas de estas organizaciones ni siquiera el narcotráfico es su principal como todo el dinero que generan no viene principalmente al narcotráfico muchas de estas ya se diversificaron de una manera que se dedican a cualquier otra cosa. Entonces, ahora sí con esos 79 cárteles que me dio Marco ¿qué fue lo que hice? Generé 285 términos únicos esto otra vez es porque igual y a veces al cártel de Sinaloa no le dicen cártel de Sinaloa le dicen el grupo del Chapo Guzmán o lo que sea entonces por eso hay 285 porque son distintas maneras de llamarle las mismas cosas y hay 3198 municipios yo sé que hay menos municipios en este país pero lo que pasa es que en muchos municipios lo que se incluyó en las búsquedas fueron las cabeceras municipales porque sobre todo en diarios locales no se refieren al lugar por el nombre del municipio sino por la cabecera municipal entonces si no me iba a comer un montón de noticias que estaban por ahí y busqué en cuatro periodos porque el bot de Google me dejó hacer esto entonces busqué entre 1990 y 2004 entre 2005 y 2009 y entre 2010 y 2015 y 2015 en adelante y esto me da más o menos 3 millones de términos de búsquedas únicos y ¿qué pasó? pues mandé un bot a Google que me regresara todo lo que encontrara de hagan de cuenta el cártel de Sinaloa iba a diraguato en un cacho de tiempo y eso me regresó un montón de cosas no necesariamente cosas útiles pero me regresó un montón de links eso regresa todo eso que son más o menos 5 millones de enlaces susceptibles de ser escrapeados y descartamos 674 que estaban detrás de Paywalls eso lo tiré porque era más sinceramente porque era más trabajo y supuse que si estaban detrás si era como el reforma o cosas así probablemente alguien más también lo había reportado no era como que solamente ellos lo reportaron News Please que es una librería de Python procesó más o menos 80% de estos enlaces porque como ustedes saben pues a la hora que yo voy y saco el HTML el HTML es medio feo y no necesariamente voy si hazlo todo pues voy a sacar una estructura toda fea y yo lo único que quiero es el artículo principal y no los anuncios que están alrededor o las imágenes que están alrededor entonces News Please sacó el 80% más o menos después hice una heurística propia que utiliza el enlace o sea cómo se ve el enlace para predecir cómo es la estructura del HTML y con eso saqué el 20 o sea para el restante 20% y al final entre News Please y la heurística que yo escribí se lograron sacar 95% de estos artículos que creo que fue un muy buen así o sea fue un muy buen take away y pues ese 5% es que en serio no se pudo o sea no pudimos adivinar cómo estaba el HTML entonces a la hora que yo le pedía que sacara algo sacaba un montón de cosas que no era el artículo sacaba así como que el anuncio por acá o sacaba todo y entonces yo ya no podía distinguir dónde empezaba y dónde y era como o sea por eso eso los terminamos tirando se extrajeron más o menos 4.600.000 textos y solo 2 millones están en español y esto puede o sea seguro todos ya saben que Google es muy bueno pero a veces no es tan bueno entonces Google me regresó muchísimas cosas que estaban en portugués catalán italiano en todas las lenguas romances entonces lo que hice fue tirar todo lo que no está en español que probablemente otra vez si se está reportando una noticia del cártel de Sinaloa en Cataluña probablemente esa noticia ya estaba en español o sea sería muy raro que solo la estén reportando allá salvo que sea que agarraron a alguien del cártel allá pero lo más probable es que ya se estaba reportando en español entonces me quedé solo con las cosas que estaban en español al final eso solo está ahí porque para que vean por qué a pesar de que ya tengo un montón de artículos y ya los extraje no he acabado porque muchos pueden pensar ah pues ya está si sale la palabra y sale el municipio quiere decir que el cártel está en el municipio el problema es que no el problema es que nos hemos punto número uno el problema es Google que a veces Google me regresaba como match en el main del artículo estaban hablando del cártel de Sinaloa pero en un anuncio de por acá estaban hablando de un municipio y Google me regresa eso como un match entonces tengo que quitar esos matches esos son fáciles de quitar pero lo que es un poquito más impresionante es que el narcotráfico se ha visto ha vuelto tan común en este país que hay un montón de artículos que mencionan un municipio y un cartel que no tienen nada que ver con la presencia del cártel y se pueden estar preguntando de qué estoy hablando imagínense cuántas series se han hecho que tienen que ver con el narco cuántos narco corridos hay cuántos futbolistas han hecho apología del narco todos esos artículos mencionan por lo general un municipio y un cártel pero que un futbolista un cantante o que se esté haciendo una serie no quiere decir que el cártel tiene presencia en donde se está grabando la serie entonces esto pasó muchísimo y les voy a enseñar solo algunos ejemplos estos son ejemplos de no presencia que son párrafos pero así hay muchísimos por ejemplo eso una iglesia que venía a Jesús Malverde tratado como santo patrono de los miembros del cártel de Sinaloa fue cerrada en Pachuca Hidalgo eso quiere decir que el cártel Sinaloa está en Pachuca Hidalgo pues no porque probablemente hay iglesias a Jesús Malverde por todo el país y eso no quiere decir que el cártel ese cártel específico tenga presencia ahí estos son los que son un poquito más complicados Eder Jiménez un mexicano americano de seis años de edad miembro del cártel de Sinaloa fue extraditado esta noche del centro de detención juvenil en Cuernavaca a uno en El Paso, Texas las cárceles son un problema que a mí me van a causar un montón de ruido ¿por qué? porque en las cárceles hay miembros de todos los cárteles pero eso no quiere decir que el cártel tiene ahora sí que el control o de la cárcel o del municipio entonces los únicos esto se clasificaron varias cosas a mano lo único que se va a clasificar como presencia dentro de una cárcel es si dice algo así como que el cártel tiene el control de la cárcel si solo dicen Juanito Pérez de tal cártel está en la cárcel pues eso no quiere decir nada pero si dice el cártel de Sinaloa tiene el control de la cárcel ahí sí eso se va a clasificar como un uno y después los otros dos son los que les decía de que se habla cualquier cosa ah ok me apuro entonces me voy a saltar esto porque si ya me quedan diez minutos y no he llegado a lo que es lo importante presencia pues cuando digan que en serio les quitaron les quitaron drogas los arrestaron el presidente municipal o algún fiscal dijo que hay presencia voy a tomarlo como presencia esto que se hizo se clasificó a mano esto yo no lo clasificé a mano lo clasificaron tres de mis arrays a mano para que no hubiera empates entonces si dos de ellas estaban de acuerdo lo poníamos como un uno si al menos dos habían puesto unos eran un uno y si no lo contrario era un cero que quiere decir que no es presencia y me voy a saltar todo esto se clasificaron once mil párrafos uno implica presencia cero implica que no hay presencia y al final dividí todo en párrafos y esto lo dividí en párrafos porque estoy constrained por los modelos de lenguaje no puedo aventarle todo si no le puedo aventar el artículo completo se dividió de manera intentando preservar lo más posible el contexto entonces no lo corté así de aquí se acaba y ya órale no se intentó cortar en el punto y se intentó cortar que me regresara como con una ventanita de varias palabras para agarrar el mayor contexto posible y así cada artículo terminó siendo como un así como que un chunk de varios parrafitos y ahora sí me voy a saltar todo esto porque seguro ya se saben todos que es un embedding entonces ¿qué fue lo que hice? ya que tengo esto agarré y corrí un montón de modelos no solo los que están aquí los que están aquí tienen ahora sí que el privilegio de ser los que lo hicieron mejor entonces los de allá arriba me gustaron mucho porque aunque no lo hicieron tan bien fueron bien rápidos de correr comparados con los otros entonces ¿qué hice primero? usé Glove los embeddings de Glove y entrené un Super Vector Machine un Random Forest y una regresión logística y otra vez estos están ahí porque lo hicieron relativamente bien para tardarse cinco minutos en correr en mi compu pero los que ahora sí lo hicieron súper bien fueron todos los de allá abajo Beto, Roberta de Stilbert, Albert Electra y GPT2 más una classification head entonces estos lo hicieron súper bien el problema es que se tardaron un montón en correr optimicé más o menos 50 modelos por cada uno para encontrar el que me daba los mejores hiperparámetros y al final usé la F1 y la área debajo de la curva para ver qué pasó y aquí están la accuracy la F1 y el área debajo de la curva de estos modelos y otra vez los dos de arriba están ahí porque lo hicieron relativamente bien para lo rápido que lo hicieron pero con el que yo me voy a quedar que lo está haciendo muy muy bien es con Beto yo sé que en teoría tanto Roberta como GPT2 lo tendrían que hacer un poquito mejor que Beto pero esto probablemente es el constraint de mi compu porque todo corrió dentro de mi compu no corrió en la nube entonces no podía cambiar mucho solo había ciertos parámetros que podía cambiar para que no tronara entonces probablemente correr esto en algo que tenga más potencia podría mejorar todavía un poquito más y aquí está justo las raw curves y ahí está Beto que es el que casi no se ve porque están los colores medio feos pero Beto es el que lo hace mejor todos los demás lo hacen relativamente muy cerca a como lo está haciendo Beto pero otra vez creo que esto fue el problema fue mi compu y no literalmente los modelos entonces justo esto es como el main y todavía después de esto yo no he terminado porque el 68% de los párrafos son asignados como presencia que son más o menos 5 millones esto me dio mucha paz mental porque esto ahora sí que refleja la distribución original a la hora que las arrays estaban leyendo más o menos encontraban que el 65 66% eran los que eran unos y los demás eran ceros entonces esto ahora sí que reproduce esto y ya terminamos y ahí como está esa carita triste pues no porque ya sé cuáles implican presencia pero todavía no sé dónde está esa cosa ni a qué cártel asignárselo y seguro si alguien ha hecho algo parecido ya está pensando que esto no es tan trivial porque tenemos municipios cárteles y personas que se llaman igual tenemos municipios que son el mismo municipio en 10 estados distintos tengo ciudades que se llaman igual que el señor del cárte entonces esto fue un poco un relajo y esto es lo que estoy corriendo ahorita y lo que yo querría es tener un NER que me clasifique tanto el cártel como el municipio y lo que usé fue un exact o sea exact matches literal toda la lista y ver qué tal lo hacía y usé Flair NER que está usando los está usando los pesos creo que de Roberta en español y lo hizo bastante bien y lo que estoy haciendo hasta ahorita es para los cárteles estoy usando matches exactos entonces voy y busco si está el nombre del cártel de Sinaloa no sé qué porque lo está haciendo mejor pero para los municipios lo está haciendo mejor el NER evidentemente porque sí me está distinguiendo a la hora que el municipio se llame igual que una persona en cambio si aviento los exact matches pues me va a decir este es el municipio y en realidad era una persona entonces esto es en donde va ahorita el proyecto lo está haciendo bastante bien pero este NER no lo reentrené yo con mis datos este NER es el que está ahí el que venía y lo está haciendo medio bien entonces el paso que se está haciendo ahorita es que tengo otra vez a las arrays clasificando a mano para meterle otra vez la head de clasificación a esto y que aprenda a distinguir un poquito mejor esto más o menos es el producto final el producto final ahorita es un panel de 1990 hasta 2022 que me dice en qué municipio está cada uno de los 79 cárteles que estoy como trackeando y además puedo decirte cuántas noticias encontré que hablan de eso entonces muchos me pueden decir bueno es que si solo hay una igual y es un error y no sé qué entonces puedes jugar con ese threshold y decir ¿sabes qué? cuando haya más de 5 porque si hay menos de 5 igual y se equivocaron y los mismos periodistas la están liando y están poniendo un cártel que no estaba ahí y lo bueno con esto es que yo puedo comparar esto con datos que sí existen o sea no solo lo puedo comparar que el modelo lo esté haciendo bien sino hay gente que ha intentado hacer esto con los datos de la DEA que yo les conté a nivel estatal la correlación es .7 y otra vez los datos de la DEA me dicen que solo están ahora sí que solo están haciendo tracking a nueve organizaciones criminales y yo estoy todo el rato yo estoy sobreestimando lo cual me da un poquito de paz así como de paz mental también porque la DEA solo dice presencia como significativa y no sé qué es eso entonces eso está bien los datos del profesor Víctor Manuel Sánchez el profesor Víctor Manuel Sánchez es un profesor creo que en Tamaulipas y lo que él hizo fue lo que yo acabo de hacer pero en vez de hacerlo con una máquina lo hizo con sus estudiantes se llevó a sus estudiantes a la hemeroteca del estado y los puso a leer a las noticias y a clasificarlas a mano y hizo esto para dos estados y para cinco años esos dos estados y la correlación con eso es 78% esto otra vez no seguimos los mismos cárteles pero esto a mí me gustó mucho porque no necesariamente Google está viendo las mismas noticias que están en la hemeroteca y la correlación es bastante alta entonces me da un poco de así ahora sí como que de sanidad que esto tiene un poquito de sentido y Cochia Ríos esto solo si tengo por ahí un politólogo esta base es súper conocida y todos los politólogos la usan para estimar presencia Cochia Ríos hacen algo muy parecido a lo que yo hice pero se quedan en la parte de buscar los links entonces lo que hacen solamente es contar cuántos números de links les regresó el algoritmo que mencionan un cartel y un municipio entonces como ya les conté eso está sobreestimando muchísimo porque muchas veces están estas dos cosas y Google te da Google te da fallos o están estas dos cosas y no se están hablando de estas dos cosas entonces por eso pasa eso y listo gracias aplausos aplausos gracias